Según las primeras versiones, el joven de 17 años cayó por el ducto del ascensor desde el séptimo piso de un edificio en Cartagena. Al parecer hubo una falla de sistema de seguridad del elevador. Parece ser que venía en el piso séptimo hablando por celular y la puerta se abrió y cayó al vacío. Una mujer residente del edificio aseguró que minutos antes se salvó de caer por el mismo ducto del ascensor. Cuando yo quise bajarme saqué el brazo, pero era tanta la velocidad que tomó el ascensor que yo metí la mano donde no la esconda tan rápidamente me la corta. Las autoridades investigan el caso para esclarecer los hechos, pues al parecer los residentes ya habían alertado sobre la situación. El cuerpo del joven fue trasladado a medicina legal.